La empresa de productos lácteos de Bayamo mantiene vitalidad en su objeto social, que es la producción de helados, yogur natural y derivados de la soya, frente a los efectos de la crisis económica mundial y de la contingencia energética que afecta al país. Es muy difícil en nuestro país escapar a los efectos del bloqueo y por consiguiente la carencia de materias primas fundamentales para las producciones nuestras y lograr a su vez cumplir con nuestro principal encomienda, que es la producción de alimento para el pueblo. En aras de lograr este último con la mayor calidad y con la mayor prontitud posible. Los nuevos tiempos requieren de una aplicación de novedosas estrategias para cumplir los compromisos sociales. Buscamos estrategias, ya sea a través del encadenamiento con bases productivas no agropecuarias, con formas de gestión no estatal y con los propios productores de leche, los cuales hay que llegar hasta ellos para obtener de ellos la mayor producción de leche posible. Con el objetivo de transformar esta materia prima, que es la que tenemos en nuestro país, que es la que podemos transformar de forma más inmediata en productos que vayan encaminados a la alimentación del pueblo. Se produce helado en Granma, aunque en menor escala, gracias al encadenamiento productivo en las unidades empresariales ubicadas en Bayamo, Manzanillo y Media Luna. Aquí se logra con eficacia el perfeccionamiento empresarial a partir de la competitividad y eficiencia del colectivo laboral, quienes en estrecho vínculo con la empresa eléctrica conocen el horario de afectaciones y rediseñan los turnos de trabajo, con lo cual logran mantener los procesos productivos en favor del pueblo granmense. No es posible producir el 100% de la materia prima o transformar el 100% de la materia prima con estos grupos de electrógeno por la carencia de diésel y otros combustibles, pero sí empleamos estos en función de culminar los procesos productivos que no se habían afectado ni la calidad ni la durabilidad de nuestros productos. No obstante, se realizan, si se pudo percatar, acciones constructivas en aras de no detenernos en el tiempo, porque no hacer acciones constructivas y de embellecimiento a nuestras industrias estaríamos hipotecando el futuro de estas industrias. Elena Lienz, en directo. Gracias por ver el video.